Se da la partida de la primera del programa. Queda en el último lugar One Punch Man. Va saliendo Capotín, Galeón y Preludio en busca de la punta. Se suma el grupo por el lado de afuera Ultraman. A continuación han dejado a Pitigliano. Más atrás Gran Rafito y One Punch Man. Así recorren los primeros 300 metros Capotín y Preludio quedaron peleando. Por el medio de ambos Galeón, cuarto Ultraman, quinto Pitigliano. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Capotín por fuera. Un pescuezo Preludio que insiste por dentro. En el tercer lugar va quedando por el lado de afuera Ultraman. Cuarto Galeón, quinto Pitigliano. En los últimos 250 Preludio por el centro y por fuera Capotín cabeza a cabeza. En el tercer lugar Pitigliano acercándose. Cuarto Ultraman, quinto Gran Rafito. En los últimos 80 Pitigliano por dentro va alcanzando. Cuarto Pitigliano, un cuerpo. En el segundo lugar para Gran Rafito. Van llegando a la meta encima. En el programa inmediatamente Preludio busca la punta. En el segundo lugar se ubica Tiro Alto. Tercero ganando terreno por el lado de afuera Run Run de la mano de Ferito. A continuación Plutonio y de colero Mr. Chano. Así recorren los primeros 400 metros. Preludio en punta, Tiro Alto quedó un cuerpo. En el tercer lugar Ferito, cuarto Mr. Chano. Luego Plutonio y Run Run van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Proudman por dentro mantiene un cuerpo. Segundo Tiro Alto. A tres cuerpos han dejado a Plutonio. Luego Ferito. En los últimos 350, Proudman por dentro. Un cuerpo se acerca Tiro Alto por el lado de afuera. En el tercer lugar Plutonio. En los últimos 200, Proudman por dentro. Se defiende Tiro Alto a medio cuerpo. En los últimos 120, Tiro Alto por fuera a cabeza. Proudman por dentro, Tiro Alto por fuera. En los últimos 20, Tiro Alto por fuera. Proudman por dentro y llegaron. El tercer lugar para Run Run. Luego Ferito.